El amplificador de imagen Bluetooth. Una vez cargado, puedes conectar tu teléfono inteligente al amplificador a través de la conexión Bluetooth. Un día, en un pequeño pueblo, un joven llamado Juan descubrió este increíble amplificador de imagen Bluetooth en una tienda de electrónica. Juan siempre había sido un entusiasta de la tecnología y estaba emocionado por probar este nuevo dispositivo. Decidió comprarlo y llevarlo a casa. Cuando llegó a casa, Juan desempaquetó el amplificador y quedó impresionado por su diseño compacto y elegante. Era perfecto para llevarlo a cualquier lugar. Decidió probarlo de inmediato y conectó su teléfono inteligente al amplificador a través de Bluetooth. Una vez conectado, Juan notó que la imagen en su teléfono se ampliaba instantáneamente en 3D. La calidad de la imagen era asombrosa y los colores eran más vibrantes que nunca. Se dio cuenta de que este amplificador no solo mejoraba la experiencia visual, sino que también tenía un bafle interno que mejoraba el sonido estéreo de su teléfono. Juan decidió llevar el amplificador a la casa de su amigo Carlos para mostrarle esta increíble tecnología. Carlos también era un amante de la tecnología y estaba emocionado por probar el amplificador. Quedó impresionado por la calidad de la imagen y el sonido mejorado que ofrecía el amplificador. Los dos amigos comenzaron a experimentar con el amplificador en diferentes lugares. Lo llevaron a la playa y disfrutaron de películas al aire libre con una calidad de imagen y sonido impresionantes. También lo llevaron a un parque y organizaron una noche de cine al aire libre para su grupo de amigos. Todos quedaron impresionados por la calidad de imagen y sonido que ofrecía el amplificador. Juan y Carlos también descubrieron que el amplificador era compatible con todos los teléfonos inteligentes, lo que significaba que podían compartirlo con sus amigos y familiares sin ningún problema. Pronto, todos en el pueblo querían probar el amplificador y disfrutar de la experiencia cinematográfica mejorada. El amplificador también resultó ser muy útil en situaciones cotidianas. Juan lo llevaba consigo cuando iba de viaje y podía ver películas en su teléfono inteligente con una calidad de imagen y sonido excepcionales en cualquier lugar. También lo utilizaba en su hogar para ver sus programas de televisión favoritos en su teléfono inteligente con una experiencia de visualización mejorada. El amplificador de imagen Bluetooth se convirtió en un éxito en el pueblo y pronto se hizo popular en todo el país. Las personas comenzaron a disfrutar de una experiencia de visualización mejorada en sus teléfonos inteligentes gracias a este increíble dispositivo. Juan y Carlos se sentían orgullosos de haber descubierto este amplificador y haberlo compartido con todos. Así, el amplificador de imagen Bluetooth se convirtió en un elemento imprescindible para todos los amantes de la tecnología. Mejoró la experiencia visual y sonora de los teléfonos inteligentes, permitiendo a las personas disfrutar de películas, programas de televisión y videos con una calidad excepcional en cualquier lugar. Juan y Carlos se dieron cuenta de que habían descubierto algo especial y estaban emocionados de ver cómo su invención cambiaba la forma en que las personas disfrutaban de sus dispositivos móviles.